La Dirección Nacional de Antinarcóticos, DICAN, ocupó 25 paquetes de presunta cocaína en medio de un allanamiento realizado este jueves en una vivienda ubicada en el distrito municipal El Aguacate del municipio de Arenoso. Los agentes policiales también ocuparon una jipeta Toyota Runner de color blanco, dos teléfonos celulares y otros objetos. En dicho allanamiento apresaron a dos hombres que hasta el momento no han sido identificados por las autoridades policiales. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.